Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Corina Pupo de Uruguay. Cordialmente los invito a participar en el curso online de actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación 2024 que estamos organizando con apoyo de LAVIC y la Red de Educación Médica Continua en Iberoamérica. Comparto la dirección académica de este curso con la doctora Rosario Amaya de España, Sevilla y los doctores Alberto Biestro Leandro Moraes del Hospital de Clínicas de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. El curso comenzará el 29 de agosto con acreditación de 30 horas de estudio y certificado avalado por la Cátedra de Medicina Intensiva de la Universidad de la República en Uruguay y el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Abordaremos varios ejes temáticos de gran relevancia como ser trauma encéfalo-craneano y stroke en sus diferentes formas, stroke isquémico y hemorrágico, dentro del hemorrágico, hemorragia subaracnoidea y hemorragia o hematoma intraparenquimatoso. También neuromonitoreo integrado y muerte cefálica son los otros temas que integran este curso. En cada uno de los ocho módulos del curso, habrá un foro de intercambio junto a docentes y colegas. El aprendizaje se realizará a través de video conferencias de expertos y simulaciones clínicas con conferencias de resolución de casos. Esperamos que participen con nosotros en esta instancia tan importante de actualización online certificada. Nos vemos el 29 de agosto.